¡Chao chicos! ¡Diviertanse! Cuando tus hijos empiezan a manejarse solos, acompáñalos con Kinder Joy. De un lado, dos crocantes bocaditos en una crema a base de leche y cacao. Del otro, sorpresas divertidísimas y juegos online. Kinder Joy, ¡qué rico es crecer! ¡Chao chicos! ¡Diviertanse! Cuando tus hijos empiezan a manejarse solos, acompáñalos con Kinder Joy. De un lado, dos crocantes bocaditos en una crema a base de leche y cacao. Del otro, sorpresas divertidísimas y juegos online. Kinder Joy, qué rico es crecer.